Muy buenos días aquí HappyCleric en un nuevo vídeo y el día de hoy tenemos la review del equipo de ataque Oni Esto de los nuevos Fireteens que apenas salieron y pues bueno vamos a hacerle su review Bueno en primer lugar pasemos con las figuras que creo que es lo más importante de este set Aquí tenemos a este Marín que curiosamente en la caja no dice que sea un Marín sino un técnico de la Oni Vemos que el color de la armadura es gris con negro Tiene unos pequeños detalles blancos en la parte de las sombreras por la parte de atrás Básicamente es un Marín de Halo 5 pero pues con otros colores igual en el casco y se nota apreciada Aquí tenemos unos pequeños detalles blancos y yo le puse una bazooka Pero el color de la bazooka es un gris pálido y parece plateado pero no Aquí tenemos una comparación Como se pueden dar cuenta este es un plateado y este es como un gris más pálido más o menos No es blanco sino es un gris pálido y este es del Marín Pasamos a estas dos figuras que son iguales en este caso son en la caja dice que son el operador de la ONI Ahí está y pues vemos que tiene su visor verde igual tiene los mismos colores que el Marín En negro con gris tienen los mismos detalles de las sombreras En color blanco por acá Y pues en este caso trae un rifle de asalto en color gris pálido Y pues lo mismo con esa figura es básicamente lo mismo solo que a este le puse un DMR igual del mismo color Y pues están bastante bien las figuras me gustaron mucho los colores Y tenemos al oficial de la ONI que se ve fantástico Viene con unos lentes dorados Su gorra y básicamente todo lo de los marines Los detalles en color gris Y estos pequeños detalles en color blanco Y en este caso trae una magna Igual en color gris pálido De complemento trae una cajita donde se le puede poner el proyectil de la torreta Que en este caso son estos proyectiles rojos translúcidos En esta cajita con esta base, mi diártalo Y como ya es costumbre todas las figuras traen su base Todo normal Y ahora si pasamos a lo nuevo Que es esta torreta que nunca ha salido Es un nuevo diseño y está bastante ancho Por ejemplo aquí tengo una torreta Y vean si es bastante ancho Y tiene el mecanismo de disparo igual Como ya es costumbre igual le vamos a probar En este caso lo tiene arriba el botón Creo que así es más fácil Y dispara igual Con buena fuerza Tiene como ese terreno Con piezas de color cobre y grises Se pueden mover hacia arriba Y hacia abajo Y hacia los lados No hay problema en eso Y pues Pero lo que no me gustó tanto Fue como lo agarra un marín Por ejemplo Vamos a quitar este No lo agarra muy bien Aquí está Solo se le pone acá Y listo Queda como un poco grande Hasta para las figuras es un poco grande Y pues eso es lo que no me gusta Como queda No tanto Pero por el diseño de la torreta y todo Queda bastante bien Pero igual me hubiera gustado Que por lo menos esto hubiera estado Al revés Abajo Así las figuras lo agarrarían mejor Pero así como que parece muy Que está muy alto la torreta Y tiene este detalle De las hileras De De las balas Que se enfoque Ahí está En color cobre igual Y está bastante buena la torreta Y pues Esto sería todo Por Lo que trae El equipo de asalto El equipo de ataque Oni Esto lo que incluye Incluye cuatro figuras Cuatro armas Una torreta Y esta cajita Al principio No me convencía En comprar este De hecho Ya se los había dicho Ese era uno de mis Fairy Team menos favoritos Pero al tenerlo Creo que se ha convertido En uno de los mejores Me gustó mucho Lo que es el color De las De las armaduras Así decirlo Este No sé Tiene un toque más serio Si parece que es de la Oni Y pues este es el primer set De la Oni Y yo se los recomendaría Claro que se los recomiendo Son cuatro Excelentes figuras No hay ninguna queja En las figuras De las armas Tampoco Ni siquiera en el color Como creo que destacan Bastante en estas figuras Ese color Así que están buenas Nada de la torreta Igual Es un nuevo modelo Y si quieren aprovechar Es una buena opción Para comprar esta torreta Y si no Pues también se lo pueden comprar En En el otro peiretín De los espartos amarillos Que igual Mañana subiré su review Pero igual Queda bastante bien Tiene un precio De 299 300 pesos Yo lo compré En Walmart A un precio De 299 Y pues está bastante bien Me quedé conforme Con las figuras Y con las armas Están perfectas Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Soy Hapiklerik Y nos vemos En otro video Adiós